Ya llegó el fin de semana para tirar party con todas las damas que a mi me acompañan y me dan cariño También me complacen en las madrugadas Traigo la sangre caliente escuchando corridos a mi troca nueva Las plebes se alteran cuando ven al jefe que anda acelerado en la borrachera Me gustan todas las plebes pues siendo mujer ya nunca me rajo en cuestión de placeres Soy un semental que a todita la sembra les doy lo que quiere Dicen que soy prostipirugol porque yo a la que sea le cumplo su antojo Que soy un volado también mentiroso dirán lo que quieran Pero yo las gozo Ya llegó el prostipo nada más trae una manada de pura plebada que a él lo acompañan y que lo rodean cuando anda bien pedo en la borrachera Ya saben a lo que vienen y no se me agüiten que quieren lo que quieren cariño y vino también hay cerveza porque hay una que otra que la hace de fresa Apaguen los celulares no quiero batallar ni que se me raje ni quiero escuchar que les habla su papi tampoco el mayate porque ahora es el party Dicen que soy prostipirugol porque yo a la que sea le cumplo su antojo que soy un volado también mentiroso Dicen que soy prostipirugol porque yo a la que sea le cumplo su antojo que soy un volado también mentiroso No dirán lo que quieran pero yo las gozo Gracias. 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 Gracias.